¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo probamos condensadores con un multímetro que no tiene capacímetro? Algunos multímetros un poco más costosos tienen capacímetro y podemos medir la capacitancia del condensador. Es lo ideal, pero a veces no tenemos nuestro capacímetro. Obviamente el condensador no debe marcar continuidad, pero en el proceso de carga marca cierta continuidad o cierta resistencia. Lo primero que debemos hacer antes de colocar las puntas es garantizar que el capacitor esté descargado. Con la misma punta podemos poner en corto nuestro condensador para que él se encuentre completamente descargado. Y colocando en este caso aquí, para un condensador pequeño, la más alta de la escala de resistencias, yo puedo colocar las dos puntas del condensador y mirar que va a marcar, que se está cargando, aumentando la resistencia, va aumentando, hasta que marca completamente abierto. Si no marca completamente abierto quiere decir que nuestro condensador tiene fuga. En este caso, este condensador se encuentra bien. Si invertimos la punta, bueno, aquí nuestro condensador va a estar cargado. Entonces lo descargamos y podemos medir invirtiendo la punta. Nos va a dar la misma medida hasta que se cargue. Bueno, en el caso de cuando es electrolítico, él tiene polaridad. Entonces, no se presenta ningún problema porque realmente el voltaje que le pone el multímetro al capacitor es muy pequeño. Puede haber alguna diferencia entre una medición y la otra. Si tenemos un condensador más grande, como este de acá, pues va a suceder que ese tiempo de carga va a ser mucho más alto. Y para que se vea el condensador, lo ponemos en corto, en la punta, y vamos a probar. Veamos que él arranca prácticamente en, bueno, ahí no marca un cero, debe marcar cero. Ah, ahí está marcando cero, vean que ya es cierta carga. Pero se demora demasiado en cargar, porque el condensador es demasiado grande, le estamos haciendo circular una corriente muy pequeña usando esa escala. Podemos bajar, por ejemplo, a la escala de 20 kiloohmios, y el proceso de carga del condensador va a ser más rápido. Y logramos verificar que nuestro condensador está en buenas condiciones. Si no hace esto el condensador, si una vez se va a esta situación, siendo un condensador de cierta capacitancia, el condensador no tiene capacidad. O sea, tiene, el líquido se ha perdido y no tiene capacidad. Debe hacer esto. Entre más grande sea el condensador, más se debe demorar en llegar al punto de aislamiento. O sea, el punto ya no circula corriente por el instrumento. Cuando se trata de condensadores muy pequeños, este fenómeno de carga no lo vamos a notar. Aquí ponemos, por ejemplo, uno de estos de la riqueza, que es creo que de punto 1 microfaradio. Lo pongo en corto. Y observo que de una vez marca alta impedancia. Si un condensador de estos llega a marcar continuidad o alguna resistencia, el condensador se encuentra dañado. Mire, este no alcanza a marcar ni siquiera, porque el transitorio es demasiado corto. Entonces no alcanzamos a percibir ese proceso en el instrumento. Este sí, como no tiene polaridad, no importa cómo lo coloquemos, siempre va a dar lo mismo. Pero, como les dije, como el voltaje que le aplica el instrumento es demasiado pequeño, pues no hay riesgo para nuestro condensador ni para el instrumento. Muy bien. De esa manera podemos probar condensadores usando un multímetro económico que no tiene capacidades. Muchísimas gracias y hasta luego.